o reducir el número de dosis a recibir. En ningún caso, el costo de cada dosis será mayor de 6 dólares, pero no podrá ser reembolsable. La otra característica es que el precio de la dosis estará exento de impuestos indirectos igual a 40 millones de dólares. En caso de que República Dominicana no realice el pago de algún importe en los 20 días siguientes al vencimiento de cualquier pago, AstraZeneca podrá reclamar intereses desde entonces y hasta la fecha por el pago a una tasa de interés anual que no supere el 6.25% de la tasa de referencia. Entonces, los pagos adeudados a AstraZeneca no incluyen ningún impuesto directo que se le puedan cobrar a ellos. Cualquiera de las partes podrá presentar una muestra del producto si lo considera defectuoso y, por último, AstraZeneca podrá, sin la necesidad del consentimiento del comprador, subcontratar o delegar su obligación o servicio de prestación a una contratista cualquiera. Bueno, eso tienen que estudiarlo. Son muy torpes los abogados, parece. Ahí tienen unas cláusulas que mueven a la sospecha y que pudiera prestarse a que AstraZeneca lleve todas las de ganar, esta universidad de otros. Entonces, ya puede venir aquí, señor director, para continuar en un momentito y yo decir lo siguiente. Bueno, me parece excelente esa vacuna, 10 millones. Lo que me encuentro raro es que tenga que poner dos dosis. Una primera dosis y reforzar una segunda dosis. Cuando, por ejemplo, la Sputnik V de Rusia era una sola dosis. No sé, uno se encuentra raro esto. ¿Por qué dos dosis? Pero vamos a hacer lo siguiente, República Dominicana, para aplicar esa vacuna. Yo creo que así tendría el pueblo, los cinco millones de dominicanos, que se van a aplicar esta vacuna, una garantía. Vamos a ponérsela primero al presidente y a la vicepresidenta Raquel Peña, que fue la que hizo el contrato. Vamos a ponérsela a todos los funcionarios del actual gobierno. Vamos a ponérsela a los senadores, diputados, síndicos, regidores, directores del distrito y a todos los funcionarios del actual espera. Si esa primera dosis no lo mata, la vacuna funciona. Y entonces sale ganando el pueblo porque le van a aplicar la vacuna a todo el mundo. Ahora, si la vacuna mata a algunos o los mata, entonces gana el país porque salimos de los políticos. Qué bien, qué bonito sería así. Pero yo sé que a lo que se lo van a aplicar son a los pendejos, a los conejillos de India dominicanos. No estoy diciendo que no sea una vacuna efectiva porque es una de las universidades más importantes del mundo y que realice investigación científica, biológica, genetista, en todas las áreas del saber, de la ciencia. Pero me gustaría que se la aplicaran primero al presidente, vicepresidente y su funcionario y después síndico, senador, diputado, a ver qué éxito tiene. Y después de ahí que se la pongan al pueblo. ¿Qué te parece esa idea, director? Bueno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, Abinader entregó un centro diagnóstico en Navarrete. Si sería interesante que la pongan a los expresidentes también y ex vicepresidenta y exfuncionario. Ser esa lista, vengan, vamos a cuidarlo, protegerlo a ustedes. Estoy seguro que ellos ni tontos ni perezosos se la pondrán. Bueno, pues, apresaron a dos hombres acusados de sustraer 112 barandas de la autovía de Coral por valor de 15 millones de pesos. ¿Cuántas cosas que ha apretado son? Dice Milagro Germán, la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia. Vamos al distinto, otra vez, señor director, rápidamente. Que no aceptará publicidad del Estado en su programa de TV. Gran cosa, mi querida. Eso es lo correcto. Eso no hay que celebrártelo. Y, finalmente, el director de Imposdón se queja en aduana que no le reciben las recomendaciones de compañeros para no reponer a peledeístas. ¿Y esto cómo es que está la cosa en el gobierno? Bueno, República Dominicana dispuso de un formulario para, a nivel electrónico, de viaje en aduanas y inmigración para liberar el problema. Y, a propósito de la vacuna de AstraZeneca, dice que está roja. Resultados muy alentadores para personas mayores. Bueno, Estados Unidos nombra a su primer embajador para Venezuela en los últimos 10 años. Parece ser que, entonces, habría un restablecimiento de las relaciones. Vamos a ver. Estados Unidos, dice acá, el informe oficial que ha confirmado el nombramiento del diplomático James Story como nuevo embajador de Venezuela, un cargo permanecía vacante del año 2010, o sea, tenía 10 años, cuando Washington y Caracas rebajaron el nivel de sus relaciones bilaterales por orden de Barack Obama y de Hugo Chávez. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas en ese momento. y Juan Guaidó lo reconocieron como presidente legítimo y ya todo el problema todo el mundo conoce. Si mi director me deja darle a conocer a la gente el artículo completo que envía a la embajada, hay que leerlo lo oficial. Los dos países rompieron estas relaciones diplomáticas de manera definitiva en el 2019, después que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo. La administración de Donald Trump trasladó a su personal de Caracas a Bogotá, Colombia, desde donde este señor ha sido como encargado de negocios el rango más alto en ausencia de embajador. Trump, sin embargo, propuso en mayo del 2020 designar a este señor James, el señor James, como embajador y representante de la embajada, ejercerá su cargo desde Colombia como él ha estado desde el momento en que fue encargado de negocios. Eso es lo que voy a aclarar más nada. Bueno, felicitaciones y parece ser que por ahora la invasión no va. Buenas noches. Sí, buenas noches con Pitágora en el aire. A ver, sí, con Pitágora en el aire. Pero debe bajar el volumen. Bájate, bájate el volumen del televisor, mi estimado hermano, amigo y dirigente popular, para poder aprovechar tu llamada. Dime ahora. ¿Cómo se llama ese dirigente? Mi nombre es Juan María Perdomo. Juan María Perdomo, dígame. Mira, nosotros duramos 16 años para romper la dictadura que tenía el PLD aquí en la República Dominicana. Batallando, dispuesto a dejar hasta la vida atrás de nuestro partido. Y nosotros hoy en día no nos han tomado en cuenta ninguno de los dirigentes, donde nosotros estamos jalando aire, donde nosotros atajamos para que otro enlace, donde el gobierno de Abinadez ha dejado a los mismos PLD en los puestos. Y nosotros hoy andamos desasillos, sin trabajo. Muchos no tenemos talletas, muchos no tenemos la cédula esa que se cobra. Donde ya diciembre está aquí, muchos somos padres de familia, y no nos vale ladrar, y no nos vale llamarlo, y no nos cogen ni la llamada a los funcionarios. Eso era todo, Pitágora, para que tú me tires eso en el aire. Ya todo el mundo te escuchó, y ya todo el mundo sabe que los perremenistas de la base aquí en San Francisco de Marcos, que no le han dado más que el aire, y que están mordiendo un cable de 220 con el piso mojado y descalzo. Muy bien. Bueno, pues, ahí todos escucharon. Bueno, finalmente, para irme a una pausa, señor Héctor. Con su permiso. Está la queja por donde quiera de los perremenistas que lo están olvidando. Solamente están el círculo íntimo de Luis Abinader y los del PPH que pusieron algunos. Buenas noches, pero las que están guisando son la gente de León. Buenas noches, Pitágora. Buenas noches. Habló un dirigente del PSDM. A ver, la verdad. Secundando el compañero que habló anteriormente. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer el presidente Luis Abinader? Te voy a dar una idea, Pitágora, para que te dé. A ver, Luis Abinader ve esto y lo hace. Que todos los diputados del PDD que perdieron, los senadores del PDD que perdieron, incluyendo el presidente Danilo Medina, que Luis Abinader le devuelva la presidencia de Danilo Medina y a los diputados perdieron su diputación y los senadores también. Porque Luis Abinader me ha nombrado ese grupito de gente, los funcionarios y también los funcionarios de Danilo hay que devolverlo, porque no se fue a meter a nadie del PDD que ganó. Que fue el PDD que ganó. No fuimos nosotros, fue el PDD que ganó. ¿Qué te parece, Pitágora? ¿Qué te parece, Cholito? Ahí está, pregunta a un amable televidente. Quería, antes de irme a la pausa, con el permiso de ustedes, será que se me ha olvidado el de ese sitio y sin esto no hay vida.